27 coloridas pinturas abstractas que reflejan la evolución artística de la obra de Vasily Kandinsky se presentan por primera vez en México, en el emblemático Palacio de las Bellas Artes de la capital. La muestra titulada Kandinsky, Pequeños Mundos, coincidirá con la efeméride de su nacimiento el 16 de diciembre de 1866 en Moscú y con la de su muerte el 13 de diciembre de 1944, lo que permitirá que México celebre su legado con más intensidad todavía. La panorámica muestra cómo Kandinsky fue abriendo el camino hacia la abstracción, abandonando así la tradición pictórica de sus contemporáneos para convertirse en un auténtico pionero en cuanto a formas y colores, según explicó la directora del Instituto Nacional de Bellas Artes, Lidia Camacho. La exposición muestra unos inicios poco conocidos de Kandinsky marcado por obras figurativas que representaban personajes del imaginario popular ruso, extraídos de cuentos y canciones. También hay espacio para recordar la incursión del artista ruso en el mundo del muralismo, con una réplica de un panel decorativo diseñado por Kandinsky, fruto de su interés por el teatro y las artes escénicas. Las obras han sido cedidas por la Galería Estatal Tretiakov de Moscú, el Museo Pushkin de Moscú, el Centro Pompidou de París y el Museo Salomon Guggenheim de Nueva York, entre otras galerías de relevancia internacional. La exposición estará abierta al público en el Céntrico Museo Capitalino entre los días 31 de octubre y 27 de enero de 2019.